Estoy muy reconocido y agradecido con todos los medios de comunicación de Tabasco por la apertura y el apoyo que han tenido en torno a mi persona durante todos estos años y durante todos estos meses y por estar aquí presentes de veras, lo reconozco, lo agradezco, les envío un abrazo fraterno y me voy a permitir leer un pequeño documento que elabore para la ocasión. Lo dirijo a la opinión pública y a mis compañeros priistas. Como es del conocimiento de la opinión pública tabasqueña, tomé la decisión de construir mi candidatura al gobierno del Estado teniendo la certeza de que no tengo impedimento jurídico para ello. Soy un político profesional, pero sobre todo soy un hombre leal y comprometido con mis amigos y con Tabasco y siente congruente con lo que he venido planteando y sosteniendo en los últimos años y en diversos foros, tanto a nivel estatal como federal. A mi juicio, lo recuerdo nuevamente, el principal problema que enfrenta Tabasco es de índole político y tiene que ver con los años de incono y enfrentamientos que hemos tenido entre nosotros y con la Federación. Discordia que ha dividido a la sociedad toda y que constituye el principal obstáculo para que Tabasco abrance y progrese. No habrá crecimiento y desarrollo económico si los tabasqueños no nos unimos en torno a un liderazgo y a un modelo de desarrollo que garantice igualdad, bienestar, seguridad y justicia para todos los tabasqueños. La mayor fortaleza de Tabasco es su gente, es su pueblo, sensible, informado e inteligente. Nuestra fuerza es nuestra gente. La clase política está obligada a escuchar su voz más profunda y actuar en consecuencia. El tiempo se agota. Los políticos debemos entender que estos no son tiempos de escalar discordias y enfrentamientos, sino por el contrario, son tiempos de dialogar, de consensar, de acordar. Son tiempos de reconciliación. Que nadie se equivoque. Quien pretenda gobernar para dar cauces a sus rencores, quien tenga como único proyecto la venganza en base a supuestos agravios, no llegará. El pasado hay que dejarlo atrás. Aprender de él para no cometer los mismos errores. Pero dejarlo atrás y proyectar nuestra imaginación y energía hacia el futuro para resolver los múltiples problemas que afectan y ponen en riesgo la estabilidad y gobernabilidad de la nación y de nuestro querido Tabasco. Trascendamos el pasado para no traicionar el futuro. Primero, el proceso para elegir candidatos al gobierno del Estado, así como regidores y diputados locales en mi partido, el Revolucionario Institucional, se ha prolongado por demasiado tiempo. Y en consecuencias, se ha suscitado una serie de golpes bajos, guerra de guerrillas, entre algunos contendientes y provocadores profesionales. Que a nadie conviene. Y que amenazan con enfrentar y dividir a nuestra organización política. Y lo más importante, en estos momentos, para el PRI, es garantizar la armonía, la solidaridad y la unidad indispensables para enfrentar con éxito los dos procesos que simultáneamente celebraremos en Tabasco, el federal y el local. Las dos prioridades son garantizar el triunfo de Enrique Peña Nieto para recuperar la presidencia de la República y con ello refundar a la Nación y refrendar, como lo hicimos en el 2006, nuestro triunfo a la gobernatura, diputaciones y alcaldías. Lo que está en juego es el futuro de México y de Tabasco. Y nadie puede poner en riesgo por intereses personales o de grupos estos dos grandes objetivos. Porque de no ser así, cualquier triunfo sería pírrico. Ganando, perdemos. Por lo consiguiente, y dado el debate que se ha manifestado durante las últimas semanas en torno a mi aspiración legítima de participar en la contienda interna de mi partido para obtener la candidatura al gobierno del Estado, he decidido de manera responsable y una vez consultado con nuestro equipo y nuestros seguidores de no participar en aras de garantizar la concordia, la armonía y la unidad de mi organización política. Con ello, espero contribuir humildemente al triunfo del PRI, tanto a nivel federal como local, en las elecciones del 1 de julio de 2012. A mis amigos y simpatizantes, quienes me han apoyado y acompañado durante muchos años, les digo que actuaremos con absoluta responsabilidad política, hoy más que nunca, que debemos mantenernos unidos y trabajar para lograr el triunfo de nuestro partido, de acuerdo y conforme las decisiones que se tomen, tanto por el Comité Ejecutivo Nacional como por el Comité Directivo Estatal. Así, todos ganamos. Es por México y es por Tabasco. A mis paisanos, a mis compañeros de partido, a mis amigos de los medios de comunicación, mucha suerte en 2012 y felices fiestas navideñas a todos. Muchas gracias, de veras, muchas gracias.